¡Hola amigos! ¡Hola! Familia Spanglish, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a otro día en este canal. El día de hoy nos vamos de... ¡Camping! Nos vamos de camping. Por la primera vez, la familia Spanglish va camping y llevamos muchas, muchas cosas. Vamos por dos días y llevamos como que vamos para una semana, ¿verdad? La Adrina está súper excited porque va camping en la primera vez y vamos a ver si no llora y grita por los bugs. ¡Mami! ¿Puedes decirles por qué la casa es tan pequeña? Oh sí, es que tenemos troca prestada. Andamos con una troca porque el carrito de nosotros no aguanta cosas, muchas cosas, entonces tuvimos que prestarle la troca a mi cuñado. Entonces, aquí vamos y ustedes van a venir con nosotros a esta aventura de camping con la familia Spanglish. Y sí amigos, si no se han suscribido, no se olviden de suscribirse, comentar, like y share. Y vamos a empezar esta aventura del campamento del 2017. ¿Verdad, Pita? Sí. ¡Woo! ¡Woo! ¡Bye! 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 I called you! Oh, you're calling me. Madre, ¿cómo se siente de ir camping? ¿Verdad? Triste por la noche. No sé cómo me va a ir con los osos que van a estar allí. ¡Oh! Yo quiera que me salga un oso bien guapetón. ¡Hijito! ¡Hijito! Sarai, ¿cómo te sentí por ir camping? ¡Bien! ¡Hijito! ¡Nerva, nerva! Y el Artudito también va a camping. ¡Bien va a camping, Elito! ¿Y la Brie? ¡Brie! ¡I'm going camping! Aquellos hombres no saben poner una net. ¡Se están grabando! ¡Se están tardando! No saben poner una net. Hola, salude. Salude. Isla, ¿estás emocionado? ¿Estás emocionado? Hola, ¿ya llegaste? Estoy muy contenta. Muy feliz. Nunca había venido a un camping. Y para ser la primera vez, estoy en camping. ¡Jajaja! 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 ¡Enjuntamos su camping! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Aquí andamos swimming Ya llegamos al camping Está caliente Entonces nos metimos al agua Segundo día en el camping ¿Cómo dormiste Regis? ¿Cómo dormiste? Con unos ojos abiertos Yo dormí muy a gusto, no estuvo tan caliente Tuvo frío en la noche Estaba muy muy bien Y acá ya está la calle Y ven cuando andamos camping O andamos de vacación Todavía estos chiquillos se levantan bien temprano Miren, se las voy a enseñar Miren, ahí están ya Kaeli Say hi Eli Isa Isa, say hi Y allá está la Tati Y ahí está la Tati Y ahí está la Tati Miren La isla nunca puede con sus chanclas Miren a como se tarda en ponerse una chancla Y ahí está la Tati Y ahí está la Tati Aquí en el camping está aprendiendo ella como caminar con sus chanclas Miren 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 Y ahí está la Tati No ¿Estamos jugando, Tati? Sí ¿Estás jugando? Let's play I am the champion of Tenderball Here we are, friend Perez Here we are camping Here's the beard Hello, you can see a little different You don't recognize it What happened? A little muddy Look at our feet How are you? Okay, we are camping And that's how you see one camping Okay, what do you want to show you? Here I can't walk Here I can't walk Like in my house Here it's good for kids There's a swimming pool There's a lake, a creek But it's very green We are going to show you right now This is our view of camping There we are There we are In that place We are going to eat And in a moment We recorded The Ladrina Are you having a time of your life? Yeah? In the pool And in that section There are some swimming for the kids And there behind There are pool They have a ping pong And here they can rent Kayaks And they can bring their boat But yes Here we are Just greeting them Say bye, Trina Bye! 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 Bye!